Hoy queremos dar gracias a Dios, somos felices y nada nos falta Las travesuras en la mansión, ninguna nana las aguantaba Ustedes tienen mucha razón, todo cambió cuando llegó Ana Todo se ve de nuevo color, no queremos que se vaya, no Nos trajo al 7, un perrito valiente, que nos entretiene compañero fiel Canto, bailo y rapeo, y todo lo hago por ti Y lo hace muy bien, y lo hace muy bien, yeah Papá sabe que ella es muy especial, que siempre nos supo escuchar Ana, te queremos como una mamá, ustedes son la pareja perfecta El gel de ti no los unió, hashtag se amame a los Tú me robaste el corazón, y con gusto acepté Y ahora mi vida tiene un resplandor, con tanto amor Hoy vamos a celebrar, que el amor al fin triunfó, que contigo no me falta nada, no A la mío, a la mano, a la timboca, mi corazón es tuyo La, la, la